Bueno, y este martes los funcionarios de la salud, quiero decir, iniciaron un paro indefinido en protesta al incumplimiento del protocolo de acuerdo firmado el año pasado por el gobierno. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña la presidenta de la Federación de Trabajadores de la Salud de la Región Metropolitana, Karen Palma. Gracias por estar junto a nosotros. No, gracias a ustedes. Karen, quisiéramos saber cuáles son las razones para esta movilización a nivel nacional. Sí, mira, principalmente tiene que ver con un protocolo de acuerdo que se firma el año 2015, en que se manifiesta una serie de mejoras para los trabajadores de la salud. Tienen que ver con incentivo al retiro, carrera funcionaria, el traspaso de honorario, mejora de las condiciones en los hospitales experimentales, que son necesariamente materias de mejoras salariales y de mejoras de condiciones laborales. Este protocolo se firma el año 2015 y finalmente se tenía que materializar a partir de enero del 2016. Bueno, estamos en julio y hasta la fecha no tenemos nada concreto para los trabajadores. Ahora, ¿ustedes han tenido algún tipo de conversaciones o le han manifestado al ministerio que se avance en estos compromisos que había el año pasado? Sí, mira, nosotros llevamos más de un año de conversaciones permanentes. Nosotros no hemos cerrado la puerta del diálogo, hemos estado tanto con el Ministerio de Salud como con el Ministerio de Hacienda, tratando de establecer medidas concretas para que hoy día los trabajadores tengan mejores condiciones. ¿Y qué les han dicho? ¿Por qué no se ha podido cumplir con esto? Bueno, se ha instalado una serie de espacios burócratas, de burocracia, que ha sido el proyecto de ley, y posteriormente el tema de reglamento, y así suma, así de tiempo, pero hoy día principalmente nosotros vemos el entrampe en el tema de lo que son los recursos. Tenemos recursos asignados para el 2016 y recursos asignados del 2017, 2018 y 2019. Y hoy día una de las trabas tiene que ver con los recursos asignados para el 2016, que se materializa en un proyecto de ley que está en el Parlamento, pero que no nos garantiza que los recursos que fueron asignados para los trabajadores tan postergados se puedan concretar en este año. Y eso obviamente es la preocupación central que hoy día nosotros tenemos. ¿Y ese obedece a razones que es lo que también se ha entregado como respuesta a muchos otros temas sociales en nuestro país que tiene que ver con la situación económica que se está viviendo? Sí, mira, nosotros creemos que esto tiene que ver con eso, tiene que ver con una serie de medidas que está tomando el Ministerio de Hacienda, en específico el Ministro Valdés, que buscan restringir los compromisos que se adquirieron con los trabajadores y una cosa mucho más preocupante que tiene que ver con las políticas públicas. Y nosotros también lo vemos con preocupación, entendiendo que en esta época se construye el presupuesto 2017 en un tema tan sentido como es la salud pública. Karen, y en razón de lo que estamos conversando, no se podría entender tal vez que, pensando también por ejemplo lo que pasa en educación, que se hicieron ciertos acuerdos o había ciertas expectativas en diversas materias, pero que podríamos decir la economía no ha dado, no se ha logrado tener el dinero suficiente como para poder responder a eso. ¿Qué les parece a ustedes que finalmente se defiende ese argumento? Sí, mira, yo creo que hay una crítica ahí que nosotros debemos hacer al Ministro Valdés. Cuando uno ve un personaje de gobierno que hoy día administra esta crisis, comilla crisis, y que no tiene ninguna iniciativa para mejorar lo que significa la producción del país, para mejorar el tema económico, llama la atención, porque hoy día lo que se está construyendo es una política que solamente busca restringir los recursos a las políticas públicas, a los trabajadores, a los más desposeídos, y no se ve por ningún otro lado alguna otra iniciativa. Pero obviamente que nosotros estamos convencidos de que esto también responde a lo mismo, a la restricción económica, y lamentamos que hoy día el Ejecutivo patrocine que esta restricción económica la estén pagando los trabajadores. Nosotros representamos un sector que gana menos de 300 mil pesos, que hoy día hay muchos que están bajo la línea de la pobreza, y son los que están pagando los costos de la crisis. Y creo que eso es inaceptable. La respuesta del Ministerio de Salud, respecto a esas peticiones que tienen ustedes, es que se le va a dar suma urgencia para avanzar lo más rápido posible. De hecho, se señaló que en el día de hoy se iba a dar cuenta de esta situación en la Comisión de Salud. ¿Eso no les deja un poco más tranquilo respecto a que se pueda avanzar? Mira, yo creo que el centro de esto tiene que ver con dos temas. Uno es los plazos, que los contiene el proyecto de ley, y otro el tema de asegurar los recursos, que es lo que hablaba anteriormente. Entonces, en ese escenario, el que hoy día se ponga suma urgencia, claro, nosotros podemos estar de acuerdo para acelerar el trámite legislativo, pero mientras el proyecto se mantenga tal como está, con esa cantidad de plazos, y no haya certeza de que los recursos van a ser ocupados el 2016 y el 2017, obviamente eso no ayuda, no es el punto central de la demanda. Ahora, la problemática es que esta movilización se da en un contexto bien particular. Sabemos que estamos en un pic de enfermedades respiratorias, sabemos que hay una situación compleja, podríamos decir, estructural en la salud pública en nuestro país. ¿De qué depende que ustedes terminen con estas movilizaciones, o qué gestos esperarían del gobierno? Lo estoy pensando sobre todo en aquellas personas que se van a ver con la dificultad de llegar hasta los centros asistenciales por la movilización. Sí, mira, yo quisiera partir pidiendo disculpas a la ciudadanía en general que se atiende en los hospitales públicos, y dejar en claro que a los trabajadores de la salud no nos gusta estar en paro, sino que más bien tiene que ver con la única herramienta, después de un año, más de un año de negociación, después de haber conseguido un acuerdo, la única herramienta que nos dejan a los trabajadores, pero obviamente nosotros creemos, más allá de las disculpas, que también debe hacerse cargo hoy día el Ejecutivo en su totalidad de este problema, no solo de la crisis estructural de la salud, sino que de partir con la solución de este problema, y nosotros esperamos que hoy día exista algún llamado, nosotros estamos convocando un paro de carácter indefinido, pero obviamente frente a algún acercamiento, alguna posibilidad de conversar, de que se garante. ¿Qué sería en concreto lo que ustedes esperarían para deponer la movilización? Sí, que se garantice que los recursos asignados van a ser gastados en el año que corresponde, según el protocolo de acuerdo. Que se garantice que los jubilados, los trabajadores que están a punto de jubilar, van a poder jubilar este año. Que los honorarios van a ser traspasados a la calidad de contrata. Que los hospitales experimentales van a ser tratados en igual condición que los otros hospitales que somos del sistema centralizado. ¿Y hasta ahora, hasta este momento, ustedes no han tenido ningún tipo de acercamiento o respuesta más allá de lo que ya comentábamos, que es darle suma urgencia al tema en materia legislativa y también la exposición que se puede hacer de esta materia en la Comisión de Salud hoy? Sí, mira, hasta la fecha nosotros no hemos tenido ningún otro acercamiento. Hubo alguna reunión previa con las otras organizaciones, con el conjunto de organizaciones, pero nosotros no hemos tenido una respuesta clara que garantice los puntos antes expuestos. Por lo tanto, nosotros también hacemos un llamado a que hoy día el Ejecutivo pueda tener una respuesta clara hacia los trabajadores y a cumplir con los compromisos establecidos. Que hacer claridad que los compromisos no se firman con los dirigentes, sino que los trabajadores, además de un sector tan postergado como son los trabajadores de la salud. Ok, Karen, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo para conocer un poco más lo que hay detrás de esta movilización de los trabajadores de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.